Cepeda crea polémica en redes tras pedir a sus seguidores un cartel para su gira y acaba pidiendo disculpas. El estriunfito ha revolucionado las redes sociales, donde le acusan de pedir gratis un trabajo, como es crear un cartel para su gira. Uno de los concursantes de OT 2017 más polémico de todos ha vuelto a generar un revuelo en redes sociales nada más empezar este 2019. Y todo ha sido por un comentario de Cepeda en el que incitaba a sus seguidores a hacer un cartel para su gira, alguien que se anime a hacer un cartelito así guay para Ije con todos los conciertos, escribía Luis Cepeda en su perfil. A partir de ese momento, muchos han sido las personas que se han sentido ofendidas por dicho comentario, me parece muy triste que se pida gratis una cosa que para muchos es un trabajo y viven de ello, escribía un internauta. El estriunfito no ha dudado en contestar a dicho comentario, me parece muy triste que comentes sin tener ni puta idea. Si alguien hace un cartel y lo subo, se menciona al autor, explicaba Cepeda. Y ahora mismo estoy rechazando menciones en IG de publicidad por valores superiores a 10.000 euros porque no me gusta hacer publicidad. Hoy me he levantado contento, proseguía el cantante en un tuit que finalmente borró de su perfil. Al final le encargo el cartel al que diseñó el de Cepeda calvo de desmotivaciones, verás, añadía, tomándose con humor las críticas que estaba recibiendo. Sus disculpas. Finalmente, Cepeda ha querido aclarar sus palabras y sobre todo la intención que él tenía al pedir ya el famoso cartel. Mis disculpas a todas las personas que se han ofendido. La intención del tuit era interactuar con personas que les gusta hacer los carteles. No pedir trabajo gratis. Hasta mañana, escribía el joven, zanjando el tema por completo. Cuatro. lero 2. ¿Señ 내� Buen Bu readiness Buen 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 Gracias.